Estamos aquí en la primera reunión 4x4 en Querétaro, la idea es que se va a hacer un recorrido con todos los jeeps aquí por la ciudad y vamos a llegar a un lugar nada más para convivir. Aquí les voy enseñando un poquito de lo que ha llegado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de ahí vamos a salir por el centro a Corregidora y ya de ahí nos vamos a seguir hasta Avenida Universidad. De ahí vamos a dar vuelta a la izquierda. Isra y Sergio empezaron a dar instrucciones de cómo iba a ser la caravana. El destino final, viva México Cantina. Sergio, no hace espacio. No sé si puedo, o sea, no sé si se ve. ¿Qué tal va su caravana, señor? Lo que hay, pues se ha hecho medio complicada con el tráfico de la ciudad, pero parece que vamos bien. Eso, muy bien. ¿Cómo ves? Bien, 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 padrísimo todo. Gracias, Charlie. ¿Arquitecto? ¿Cómo está mi Charlie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va el evento? ¿Qué tal va la caravana? ¿Qué tal se siente con este hermoso Willys? Bien, 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 aquí contentos pues por la reunión y tanta convocatoria que hubo, no sé, deben de ser unos 50, 60 carros más o menos. Muy bien, platícanos un poquito de tu Willys. Bien, pues es un proyecto que ya tengo algunos años armando, más o menos como unos dos años, dos años y medio. Este, es una Willys modelo 53 montada en un chasis de Wagoner y con toda la mecánica de Rubicon actual de 2007. Muy bien, Micalu, está bueno. Venimos aquí en la, el MIT 4x4 Querétaro. Entonces, este, aquí tenemos cantidad de vehículos 4x4, como lo pueden ver. Estamos en el centro de Querétaro, se está reuniendo la, la caravana, se está compactando. Entonces, pues nada. Estamos con Ira, de Trail Camp y Rocklander, uno de los organizadores en esta bonita 4x4 Toyota. Aquí la podemos ver, esta chulada. Organizador, ¿contento? Ahí vamos, Ira. Muy bien. Va saliendo todo bien. Eso. Gracias a Dios. Gracias. Saludos, Carlos. Saludos, 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 saludos. Bueno, y llegamos a uno de los autos más importantes. Llegamos al auto de Crolander. El más importante. ¿Qué tal esta rutita? Padrísimo. Es una reunión de todos los 4x4, bueno, no de todos, eh. Bastantes 4x4 aquí en Querétaro. Y la estamos pasando bien. ¿Qué tal tu Jeep? Padrísimo. Me encanta. La verdad, digo, hay muchos jeeps súper bonitos, pero el de nosotros también. Y está muy bien equipado. Hay muchas personas que se han acercado a preguntarnos y a pedirnos consejo. Y bueno, eso está padrísimo, porque nos encanta poder compartir, poder dar recomendaciones y pues que a la gente le siga gustando y siga conociendo más acerca de esto. Bueno, seguimos. Gracias, Gina. Gina, de Crolander. Sigan. Sigan a Crolander. Sigan a Crolander. ¿Qué? Nuestro bebé está atrás dormido. 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 ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal la rutita? Todo bien, compártelo. Muy bien organizada. Gracias. Ruta pavimentada. Entre el camp. Grandes eventos, grandes rutas. Amigo. Veme bien. Síganos entre el camp. Ahí están. Síganos. Aquí están las redes sociales abajo. Gracias. Gina, ¿qué tal? La caravana de 4x4 Querétaro, MIT, 4x4 Querétaro. Muchos vehículos 4x4, ¿no crees? Sí, está padrísimo. Digo, somos, no los he contado, pero le calculo que somos más de 40 jeeps 4x4. Y bueno, hemos estado en varios puntos importantes en Querétaro. Está padrísimo. Toda la gente grabándote, ¿no? Bueno, a la caravana. Sí, a la caravana. Sí, toda la gente graba. Pues yo creo que también es algo nuevo que vean tantos jeeps juntos al mismo tiempo. Entonces, pues está padrísimo. Ya estamos llegando, creo que, a un lugar para compactarnos. Y de aquí nos vamos a, pues, a una cantina. Está padrísimo. Síganos en YouTube. Está nuestro canal, Crolander. Ahí van a poder ver varios videos padrísimos de toda la república donde hemos ido. Descríbete a nuestro canal, síguenos por Instagram, comparten nuestro contenido. La verdad está padrísimo. Acompáñanos a conocer México. Y seguiremos viajando, recorriendo muchos lugares. Beast Point. La mejor surpiada. Eso, sí, está padrísima, ¿verdad? Puro tráfico. Puro tráfico, todos parados. Pero bueno. Esos son, ¿no? Más faltaron los pasitos, ¿no? Sí. Ya vi una banqueta. Sí, ya vi. Más faltaron los pasitos, ¿no? ¿Cómo te la pasaste? Bien, supongo, ¿no? Entonces, eso hicimos padre, mi amor, ¿verdad? Mira, aquí está mamá. ¿La pasamos bien? Sí, la pasamos bien. Muy bien. Comunidad Oberland, vamos a seguir recorriendo México juntos. Nos vemos en el siguiente video. Malincia. Malincia, si la Willy es acá esperando. ¡Suscríbete al canal!